¡Bounce! Tapia wey, este juego no seguí mucho solo era para ver qué onda con el juego con la jugabilidad y cosas así hacer las pruebas y ver cómo grababa el juego y pues parece que parece que graba bien no jugué mucho este jugué más o menos hasta donde llegan donde llegamos con un policía ya de ahí corte llegamos a la escena del crimen pero de ahí ya no supe ni qué más así que pues vamos a ver vamos vamos a ver qué nos espera en este juegazo juegas entre comillas está bien no sé qué tal estuve viendo nada más el adelanto se ve bueno el juego Thomas ah sí somos somos el detective Thomas pero vamos a ponerle algo algo mío vamos a ponerle Thomas Tapia así para que suene más más lindo no más más chidote y más más sensual no tomas tapia o como el papá de bruce wayne Thomas wayne no tomas tapia doble t titi dime titi follow me follow me como te llamabas tú este oye pues déjame pasar ah sí era para mancharme achate por abajo de la cinta wey vamos 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 el cuerpo está roto mientras hablamos habla español el patrolero en el cargo dijo que había un maniquín involucrado justo como el matrimonio casamento esc pulsa esc para ver los objetivos ahí están los objetivos el malo por qué no te toca a ti no te toca a ti nada más por eso camina no seas maricón es una rata si 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 es una rata nada más no seas maricón wey no seas maricón gordo vamos a inventar una canción no seas maricón gordo sensualon ok no mejor me callo porque yo y mis rimas raras como que no ahhh se le apagó la linterna por no comprar pilas ay mi coche a tu mamá por aquí este como por aquí llegué llegué ah sí aquí está la policía llegué hasta aquí y aquí alcancé a ver esos weyes y ya no supe ni que pedo no sé que vamos a ver qué onda ya de aquí corte dije algo así como de a la mierda jajaja y ya grababa bien bueno si graba bien no se ve mucho no se ve tanto bajón de fps qué onda ya estoy aquí beca beca encontró el cuerpo en patrola agente sonó muy profesional llegó el FBI a ver a ver la madre un niño ahorcado una señora y su papá niños ah son espérate son maniquíes son maniquíes una señora morita y está el señor aquí brindando que de hecho creo que es otro maniquí es otro maniquí se ve muy y tapia es un maniquí no o si es un hombre a la shit este si es una mujer no pero este si es un este es un maniquí o no mmm creo que si es un hombre humano no sé porque vean aquí se le ve como el hueso pero pienso que es un maniquí porque se le ve como la separación entre el brazo y el pues el pinche brazo no esta bien esa es la herramienta de detección creo que la puse como la la te ok preparar herramienta no me acuerdo con cual era realmente creo que era con ah ok era doble te ahora vamos a tomarle una selfie que era con las flechas ahí le tomamos la flecha y digo la selfie y ya la mandamos por whatsapp vean estrangulada con las manos que es un maniquí ¿no? que enfermo pero es un maniquí ¿no? es un maniquí ¿no? creo que es un maniquí creo que es un maniquí este creo que es un maniquí este mmm ok ahí esta BAKER apagala la lámpara apagala la luz BAKER apagala gracias bueno ahí está ahora vamos a tomarle la selfie Vamos a enfocar esto Creo que es hasta donde llega la flecha La flecha Ahí está Ahí está Pero entonces que onda con este wey Es un humano, es un maniquí Porque se ve gris Es que ven, ahí se ve la separación Pero esto es imposible ¿Quién hace estas atrocidades? Voy a tomar agua mejor Para el susto Por ahora nada Inútil Pues yo creo que aquí acabamos señor ¿Ves? No fumes wey Si no fumes Bueno, alguien fue ¿Quién está fumando? Yo no soy Yo no fumo ni tomo Ay, mira, pinche gordito pro A ver Gordito pro Popo Porky Popo Policía Porky Popo Policía Porky ¡Gracias! Puedo sentir la fumación de cigaret ¿Qué ha habido? Aquí estaban fumando señor Ahí está Oigan, aquí está el Ah, bueno Iba a decirle que Justamente iba a decir que ahí estaba el Cenicero Cienicero Miren que pro Ah Super detective del FBI Copy that Copy that Periscope Espera Espera aquí para la backup ¡Gracias! Ok, ahora está jugando con nosotros Cambia de planes Becker, asegura esa puerta Thomas, vea el edificio y Pueda volver a la luz Ok, ok Pues ya se está haciendo de día Ya que O está haciéndose de día O está O está O está Obscureciendo Yo creo que está Obscureciendo Más bien Escucho el sonido de la puerta Todo espejado Todo espejado Vamos a maricón Y acompáñame Lo más rápido que terminemos aquí Lo mejor ¡Vamos! Vamos, vamos Y que se caiga Nada más falta que se caiga el güey Oh Por Dios Sique Be careful Ok, Popoporky Vamos a tener cuidado Bueno, pues aquí Bueno, no soy del FBI Dice SCU Es como del forense, ¿no? Ah, ching Egan, Thomas Officer Becker I don't know if they're on Ok, no me puedo mover Ah, no, no me puedo mover Thomas Dickinson There's one coming your way No, no me puedo mover Se acabo de ver, güey Oye Federal agent Come out peacefully Or I will use the force Fuck you, two bitch ¿Qué onda? Oh, yes The city's fallen now, Thomas Adix Se anda retorciendo Yankees vagabondos Violentes Ten cuidado No, pues Ok Oye Si te dispare Si le di ¿Por qué andas bailando? No, pues yo lo A ver, aquí no estaba uno de tus amigos Fuck you Fuck you Ahora para donde Pues llegó de acá Entonces yo pongo Ok, vámonos para acá R para comprobar la munición Ok Gastamos dos balas Una estúpidamente Porque le dio un tiro Solo disparas Ah, no entendí lo último Oye 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 Policía FBI Mira donde me salgas De aquí Puto Te voy a dar en donde No se debe FBI Ok, acabo de cerrar Ahora la espaciadora Patear Ah, mira que problema Vamos a cesarla FBI Sal No te voy a hacer nada Por aquí no es Por acá Por allá Por allá Por allá se escuchan Luego Ahí viene FBI No, pues no te di FBI FBI Quédate quieto ¿Dónde te di? Ah, le di en la cabezota Bueno Pero yo creo que ya está bien muerto Ah, ok Vamos a agarrar Pájaro Ah, hay que agarrar pájaros Recoge pájaros Y piezas metálicas ¿Cómo puedo encontrar piezas metálicas? Va a estar en chino ¿Quién sabe cómo son? Mmm Haz clic en mayúsculas Para correr rápido No, pues ni modo Que corras lento Cámara lenta Pues entonces ya nos pusieron A buscar pedazos metálicos También FBI Sal Oye No voy a hacer una trampa Oye, no me cías la puerta Bueno, mejor primero voy a matar a este güey Ok ¡Oye! ¡Oye! Ay, me va a salir de los ductos De aquí arriba Ok, entonces creo que si era por acá Pues de acá salió A ver, ¿qué hay que hacer precisamente? Ok No fumes Te va a hacer daño Ah, ok Activa la caja Ah, ok, ok, ok Ah, oye Siempre quise hacer eso Ok, vamos a actuar la palanca Ya, mira rápidamente O sea, ¿qué pasó? ¿Le explotó? Te hubiera dejado sin barlas, maldito ¡Bang! Puto Punto de control Oye, ¿se guarda solo? Sí Tienes que devolver tu arma Reglamentaria Ok Eh, para mover el arma Para mover O sea, como Ah, ok Para dar sin brazas Y el 1 Para bloquear Ok, ya, ya bloqueé Ya aprendí a bloquear y todo, eh Si bloqueas Dejas aturdido al enemigo temporalmente Y puedes atacar Ok Al acabar Al acabar mueve el escritorio de metal Cerca de las escaleras ¿Dónde es? Ok Ah, miren Aquí hay otro cuadrado Ok, aquí hay botiquines Ah, por aquí se fue el güey Ah, ya pensé que me dejaron encerrado Oiga Oigan Puñetas Maricones No me dejen aquí solo Uy, se escucha todas las madres Ah, piezas de metal También hay que juntar No estarán en los escritorios O algo así Si ya jugaron este juego de casualidad Díganme Si aquí hay piezas Bueno, como son las piezas de metal Más bien Esta puerta no se puede abrir Ok Ah, que onda Ah, da dos Aguanta 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 Así como Batman No han dado de cuenta Policía, Batman Quítate Ah Oh, miren Le di al otro Dale, puñeta Ah Bueno Ahora hay que regresarnos Por el botiquín No pensé que lo fuera Usar tan rápido Es que es Es algo complicado Usar con los tubos A ver Por donde Por donde era Esta madre Por acá, ¿no? Aquí están No sé si me cubra todo Bueno, ya me cubré todo Es bueno saber Donde botiquines Ok Bueno, decía que de daño Esta madre era buena Creo yo Entonces me llegaron Dos vatos locos Golpeando a la idiota Porque le estaban Pegando al aire Ok, a ver Velocidad Daño no Alcance no Bloquear no Y este Y este ¿Qué pedo? Ok, yo creo que me quedo con este ¿No? A ver Si lo cambio Daño Sí Ah, ok O sea que me conviene Uno con velocidad Pues yo creo que lo voy a intentar Con este Es que no tiene mucho alcance Y esto así Tiene más daño Pues miren Me voy a llevar esto Aunque sea lenta Lento pero seguro Así como la comida Ok Ok Pero por qué Esto hacer Un bug Un bug Ok Vamos de aquí Vamos de aquí Esto está algo tétrico No puedo pasar por aquí No puedo pasar por ahí Ay, si la pateo No, no puedo Por algún extremo motivo No puedo ¿Qué onda? Déjate venir Ven acá Déjate venir Ok Eso sí estuvo tétrico Eso sí estuvo tétrico Por acá Sí, sí, sí Ok A ver Usa lectura de salida Ok Ah, ok Para ver dónde viene El gasisor Oh, otro pájaro Me faltan tres pájaros Oye Déjame entrar ¿Por qué le salen piedras Si es una puerta de madera? Ah, no importa Creo que era por acá Después de todo Hola Ah Pinchas ratas Estos botiquines Ok Sé que tomos hubiera visto Hubiera habido más botiquines A ver ¿Cuál es mi objetivo? El especioso Tiene una pistola Ah, ok Vamos por la pistola Vamos por la pistola Vamos por la pistola Oye Señor Necesito mi pistola No es mía la pistola Es de la agencia De la agencia Demela por favor Se la estoy pidiendo Por favor Y no me la da Señor Si me dispara Se mete en cedras presas En el metal No Pensé que esté en el metal Miren una tele ¿Puedo pasar? Vamos a ver si puedo pasar Vamos a ver la tele Ah, con el hacha También puedo usar esto Chinga tomar después A ver ¿Por qué sale negro? ¿Será porque ya no sirve? Pues vamos a agarrar esta Mejor Sí, vamos a agarrar esta Tiene más estilo Y tiene una cosita roja Jejeje Oh, qué es esto Hello Callate ¿El otro pájaro? Ah Yeah, yeah, I'm fine Just a fuse box shorted I seem to be trapped over here And I believe the suspect has my gun Ah, caray, ¿quién da? No pues Ok pues Oye, llevamos prisa Hay unos locos en el edificio entero Y quieres que nos quedemos hablando Ah, mira, usamos el taser Tenemos un taser Taser, botón 2 Botón 2, ¿de qué? Ah, ok, con la bolita del mapa Ah, ok Bueno, entonces nos podemos regresar A donde la tele, ¿no? Ábrete Anda Qué pro Olis Ha desbloqueado la placa de bronce del detective Ah, mira Qué genial Ok, bueno, ya tenemos un taser Tenemos un hacha Inservible Tenemos este Este palo que se anda buggeando No sé que los bugs Es el nivel de WSWAT ¿Cuál puerta? Hay muchas puertas Yo creo que es esta, ¿no? Hola ¿Hay alguien? No hay nadie ¿Dónde está el otro güey? Oye No seas maricón Sal Soy de la policía A ver, voy a ir para allá rápido Si te metiste aquí vas a ver Ah, mira ¿Por dónde se meten estos güeyes? ¡Holi! Mira donde me lleques por detrás Vas a ver Bueno, hay que escuchar también por las moscas Las estadísticas competribas entre armas Que se encargan entre armas Ok Ah, ok Daño, no Velocidad, no Pues Chino de tu madre pues A ver, ¿esto qué es? Un botiquín Nada más usan los botiquines El güey se vino por aquí Mi deducción me dice que se vino por aquí Consejo Saber bloquear es vital Al enfrentarse con enemigos Quién sabe qué mamá Vamos a aplicarles la Batman Oh shit, acabo de ver Espérate Creo que se puede guardar Sí, se puede guardar aquí Vamos a guardar lo mejor de aquí Edificio Ok Aquí no hay una tubería perfecta Aquí Que tenga todo en verde Bueno, es que todo tiene sus ventajas y desventajas ¿Verdad? Nada es perfecto Eso lo sé Hola Ah, que proben acá Adiós Adiós Ah, que pedo Tiene la cabeza Jejeje Ay, no le di Vete Ay, yo bien sádico Yo bien sádico Perdonen mi sádica vez Bueno, aquí hacen puertas ¿Llegó este güey de aquí? Vamos, estos güeyes sí llegan por detrás y todo Aguas Lomperles la ventana Este Pues yo lo Ah, no recuerdo Vamos a abrir esto Sí, un botiquín por aquí Escondernos al Outlast Me he recordado al juego este Al Outlast Aquí veo el pájaro Eh, ya tengo acá el pájaro Agárrame el pájaro Ok, no Y bueno, tipos y tipos Yo creo que Vamos a dejarla hasta aquí Miren, aquí hay otro botiquín Y bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí Espero que Que les esté Que les guste Que les haya gustado el video No olviden suscribirse Darle a like Y comentar Que les está pareciendo Para Yo seguir subiendo Y este madre Y bueno, nos vemos en el siguiente gameplay Bye, bye Música 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 Gracias por ver el video.